Mucho tiempo después de alejarme Vuelvo al barrio que un día dejé Con el ángel ver por sus calles Mis viejos amigos, el viejo café En la noche tranquila y oscura Hasta el aire parece decir No te olvides que siempre fui tuya Y sigo esperando que vuelvas a mí En esta noche vuelvo a ser Aquel muchacho soñador Que se te parte con su verso Duriendo su pena Hay una voz que te dice al oído Yo sé que has venido por ella, por ella Qué amable y qué tristeza la vez La soledad del armo Con sus pacientes y los ángeles que pintan sombra Sentir que todo lo que le pongo al hombro Me nace enorme en medio de llorar En la noche tranquila y oscura Hasta el aire parece decir Para qué recordar que fui tuya Si yo ya no espero que vuelvas a mí Si yo ya no espero que vuelvas a mí En esta noche vuelvo a ser Aquel muchacho soñador Que supo amarte con sus huesos Te brindó su pena Hay una voz que me dice al oído Lo ves que has venido por ella, por ella Qué amable y qué tristeza la vez La soledad del armo Con sus casitas y los árboles que pintan sombra Sentir que todo lo que todo el hombro Que las enormes me da de llorar Que las enormes me da de llorar